Al aire, el show del deporte. A partir de este momento, los invitamos a tratar los temas de interés y lo más importante del deporte, tema y edupar y el cesar con el comentario y el criterio del periodismo serio y objetivo en el show del deporte. Muy buenas, muchas gracias por acompañarnos una vez más en el show del deporte, como siempre, los miércoles en directo desde el estudio 1 del canal CNC. Estamos aquí, como siempre, para tratar los temas de interés del deporte local y regional, con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo. Soy Jorge Luis Gil Cobo, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR. El show del deporte. Lo que está pasando con la liga de ciclismo de nuestro departamento, el deporte de las bielas. Roberto, muchas gracias por venir, por acompañarnos, por sacar un poco de su tiempo para estar acá en el set del show del deporte a través del canal CNC. Gracias, Jorge, por la oportunidad que me brindas y poder dirigirme a lo que es toda la afición del ciclismo del cesar. En verdad, Roberto, queremos saber, yo soy uno de los tantos que queremos saber cuál es la situación en este momento, la real situación de la liga de ciclismo del departamento del cesar. Jorge, lamentablemente, pues, las administraciones anteriores dejaron la liga de ciclismo en stand-by y porque no entregaron cuentas, dejaron la liga, no dieron ningún tipo de documento, las bicicletas que tenían en su poder no las entregaron. Mejor dicho, no entregaron absolutamente nada. Y uno fue eso y lo otro es que no rindieron cuenta ante el Ministerio del Deporte, que es el que está exigiendo, es el que no nos da el aval con reconocimiento deportivo. Y es lo que nos tiene atrancado, digamos así, nos tiene detenido hasta solucionar eso. Ahora, tú sabes que cuando una administración no se entrega, hay que reconstruirla nuevamente, que es lo que pienso que se va a hacer con la liga de ciclismo, porque no hay ningún tipo de documento, no hay nada. La liga de ciclismo no tiene absolutamente nada que la soporte, porque, vuelvo y te repito, los administradores anteriores no presentaron ningún tipo de documento, no entregaron absolutamente nada. A mí es cierto, además de sumarle que no se ha legalizado la liga ante la Secretaría Departamental de Deporte, ante el gobierno departamental, tampoco pueden ustedes recibir recursos, porque no han recibido. Hace rato que no reciben, y mientras esta situación no se aclare, no van a recibir. Entonces, ¿cuál es la función en este momento, señor presidente, y los que lo acompañan en la Junta Directiva? ¿Qué están haciendo ahí, entonces, si ustedes no pueden recoger, no pueden, pues, porque no le van a girar ningún peso, por obvias razones, que no se va a meter, nadie quiere meterse en un problema, ¿no? La Secretaría de Deporte, o quien gire del Departamento de Algunos Recursos de la Liga, en esta situación como está, va a cometer, creo que un peculado. Se van a meter en problemas, y nadie va a querer meterse en problemas por otros. Entonces, ¿cuál es la situación de ustedes, que están en este momento, haciéndolas como directivos de la Liga de Ciclismo del César? Jorge, lamentablemente, pues, vuelvo otra vez a la Administración anterior, que no entregaron cuenta, pero que tampoco le entregaron cuenta al Departamento. El Departamento dio un auxilio de 25 millones de pesos, y eso había que soportarlo, y eso no lo soportaron. Ahora, esa deuda, como no se soportó en el tiempo que debe de haberse hecho, ahora esa deuda, o esa plata, hay que devolvérsela a la Gobernación. Mientras nosotros no le devolvamos esa plata a la Gobernación, no tenemos derecho a recibir ningún auxilio para los deportistas. Y es, de pronto la gente, mucha gente lo que de pronto pide es la renuncia mía, pero no saben realmente el fondo que tiene este problema de la Liga de Ciclismo del César. Esa es la situación que se está manejando. Ahora, ¿qué se puede hacer en este caso? Hombre, ponerse uno de acuerdo con los clubes, con los clubes del Departamento, los que me colocaron acá, y ponernos de acuerdo en trabajar para buscar los recursos y ir abonando. Hay que hacer un acuerdo con el Departamento para susanar esta deuda, porque de lo contrario vamos a seguir en las mismas y no vamos a hacer nada. Uno, eso, y lo otro, ahora te aclaro algo de que sí tenemos el reconocimiento deportivo a nivel departamental. Lo que no tenemos es el reconocimiento deportivo a nivel de Federación, no, a nivel de Ministerio de Deportes. No tenemos eso, pero estamos en eso. A mí hay muchas personas que me están ayudando en esa parte, y voy a ver hasta dónde puedo llegar. Lo que sí quiero dejar claro es que, sea que se arreglen la situación de la Liga o no se arreglen, yo voy a salir de la Liga. Yo voy antes de que termine el año, yo debo de dejar la Liga porque yo no puedo seguir así. Tengo otra proyección con el deporte y quiero desarrollarla, pero estando aquí en la Liga como presidente, no puedo hacerlo. La verdad hay que decirle a Roberto, lo conocemos, usted es una persona que está vinculada en el deporte hace mucho rato, y tampoco va a dejar entre maldichos su nombre, su prestigio, porque no se está haciendo nada. Y no creo que usted tenga condiciones, ninguno de sus compañeros, ni ninguno de los clubes de ciclismo del Cesar, a sacar plata de su bolsillo para venir a pagar 25 millones de pesos que los recibió otra persona que no justificó en qué se lo gastó y que ya no lo va a entregar, ni lo va a justificar, porque ya también tengo entendido de que la Secretaría Departamental de Deporte, con sus asesores, los abogados y todos los entes jurídicos de allá, ¿cierto?, ya no van a aceptar. De hecho, yo creo que ya pasó el plazo, ¿no?, para aceptar algún documento que justifique que se gastaron unos recursos hace no sé cuántos años, 6, 7 años, algo así. O 4 años, 5 años. Esa es la habitación del señor Cristian Gómez, tengo entendido. Manejó esto muy folclóricamente y así no es, coge los recursos que le da el Estado para trabajar, había unas bicicletas que eran propiedad de la Liga para que trabajaran los pedalistas, eso también se perdió, no en tribunal, tengo entendido. Entonces, esto de manera folclórica, así no puede seguir. Y no solamente la Liga de Ciclismo por ese lado, pero también está la Liga de Tecondo en el Departamento de Cesar, que tampoco recibe recursos porque no tiene también el aval ni de la Federación Colombiana de Tecondo, tampoco del Ministerio del Deporte, y acá tampoco le da el aval al Departamento de Cesar. No reciben recursos y ahí están perjudicándose los deportistas. Son los únicos y directos perjudicados son nuestros deportistas. Estamos en el show del deporte, aquí estamos dialogando con Roberto Mejía López, quien ha dicho ya que, sinceramente, antes de que termine este año 2024, va a dejar la presidencia de la Liga, y yo estoy de acuerdo, lo apoyo, porque creo que así debe ser. Sinceramente, cuando uno tiene, cuando una persona es consciente y tiene eso honesto, debe ser sincero consigo mismo y después con las demás personas. He mejorado un paso al costado porque esto no lo va a arreglar ni él. No sé quiénes estarán dispuestos a solucionar la cuestión de la Liga de Ciclismo. ¿Pasarán cuántos? ¿10, 11 años? A nosotros precuye de pronto 20 años, no sé. ¿Y de aquí a qué ha pasado con nuestros pedalistas? Bueno, ya volvemos. Estamos en el show del deporte. La leche materna tiene todo lo que necesita tu bebé. Crea un lazo de amor tan especial que tu bebé se sentirá protegido física y mentalmente. Es tan buena que contiene las vitaminas, grasas y proteínas en la cantidad perfecta, permitiéndole a tu bebé crecer fuerte e independiente. Es la vacuna perfecta y natural para prevenir muchas enfermedades. Y es tan buena que hasta nos ayuda a ahorrar dinero. Entonces, ¿por qué no lactas? Súmate, la lactancia materna exclusiva es nuestro mejor comienzo. La mayor muestra de amor para tu bebé. Gobernación del Cesar. Taller óptico visión real, una mirada perfecta, lentes formulados y de contacto, monturas, gafas deportivas, accesorios y repuestos. Estamos ubicados en la carrera séptima, número 16A52, local 59, Centro Comercial Unicentro. Contáctenos al 301-529-1702, taller óptico visión real, una mirada perfecta en Valledupar. La leche materna tiene todo lo que necesita tu bebé. Crea un lazo de amor tan especial que tu bebé se sentirá protegido física y mentalmente. Es tan buena que contiene las vitaminas, grasas y proteínas en la cantidad perfecta, permitiéndole a tu bebé crecer fuerte e independiente. Es la vacuna perfecta y natural para prevenir muchas enfermedades. Y es tan buena que hasta nos ayuda a ahorrar dinero. Entonces, ¿por qué no lactas? Súmate, la lactancia materna exclusiva es nuestro mejor comienzo. La mayor muestra de amor para tu bebé. Restaurante El Don de Nati. Te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad. Ven, te esperamos en nuestra sede en la carrera 18D, número 2662, Valledupar Cesar. O puedes pedir tu domicilio comunicándote al 313-564-3136. Deportivo, su dato, publicidad, impresión, sublimación de alta calidad, impresión digital, bordados, todo en estampados, uniformes e implementos deportivos y escolares. Teléfono, 570-9910. Celulares, 315-758-2032. Y 315-737-5908. Calle 17, número 980. Deportivo, rubato, publicidad. El show del deporte. Regresamos. Muchas gracias por acompañarnos acá en el show del deporte, originando en directo desde el estudio 1 del canal CNC. En la coordinación en general me acompaña Lenín Marmolejo Erazo y Roberto Mejía López. Y es el presidente de la Liga de Ciclismo del Departamento del Cesar. Y estamos dialogando para ver qué prontas soluciones hay ya. En lo más pronto posible, a corto plazo, Mejía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ustedes, pues, como presidente y directivo de la Liga? ¿Qué empiezan a hacer para salir de este impasse de la Liga? Porque veo que esto está malo. Veo enredado esto que está más enredado como con un saco de anzuelos, como se dice por ahí popularmente. Sí, Jorge, desafortunadamente así es. Yo te cuento de que yo estaba esperando una respuesta del ministerio referente a ver cómo podíamos solucionar. Y me mandaron un cartapaso de siete hojas donde yo tenía que hacer las cuentas. O sea, buscar con los revisores fiscales anteriores las cuentas que se hicieron en las administraciones anteriores. Y eso para mí es imposible porque quién va o qué revisor fiscal o qué profesional va a arriesgar su profesión para ir a hacer un documento falso. Porque es que las cuentas hay que entregarlas en el momento oportuno que hay que hacerlo. Y a estas alturas exigirme a mí que yo entregue cuentas de otras administraciones, eso es imposible. Yo no puedo hacer documentos falsos y hay gente que lo hace, hay gente que lo hace, pero yo personalmente no estoy para eso, no estoy para eso. Entonces el ministerio del deporte está exigiendo que nos pongamos al día en la parte contable y eso es normal, es natural que tenemos que entregar la parte contable. Y como esa parte contable no se puede inventar porque tenía que verse entregado en el momento, como te digo yo, oportuno, no se entregó también. O sea que aquí llegan a la liga es hacer cosas, de pronto va a trabajar para su bolsillo, pero las cuentas no las entregan. Y esto ha sido un problema que tiene la liga de ciclismo, que creo que yo hablando con los demás presidentes de los clubes, hay que pensar mejor en una buena elección. En elegir personas responsables, personas que en realidad vayan a trabajar a favor del deporte y que cumplan con el propósito por el cual fueron nombrados. Y no estar ahí pendiente a ver qué puedo sacar o qué me puedo ganar, no, eso no es. Los deportistas son los que sufren estas consecuencias. A mí me están tratando de hacer un daño porque la no entrega de los documentos y de lo que tenían que haberme entregado los administradores anteriores, lo están haciendo como para frenarme. Sí, de hecho frenan la liga, pero no me van a frenar a mí porque mi vida sigue. Están frenando es al deporte, están frenando es al deportista. Ellos son los únicos perjudicados a la hora de la verdad. Entonces, es parte de responsabilidad también de eso que estuvieron aquí, que no pensaron sino en ellos y en hacerle mal a los demás. Es lo que puedo decir. A ver, Roberto, te pregunto lo siguiente. Bueno, yo veo una pregunta que es tan normal, ¿no? De pronto no sé si ha hablado con alguien que tenga en contacto conocido en la liga de ciclismo o en el ministerio del deporte. Si de pronto hay esa posibilidad de hacer un borrón en cuenta de nuevo y arrancar de nuevo. Vamos a borrar y vamos a comenzar de aquí para adelante. A ver. Hay una ley, yo no sé si es la 50-20, que habla referente a los que no entregan cuenta. Que hay que hacer una reconstrucción de la liga. ¿Pero hay que esperar un tiempo posible o se puede llegar inmediatamente? No, hay que hacer ese trabajo, hay que hacer ese trabajo. No esperar el tiempo, sino comenzar a trabajar referente a ese tema. O sea, es como coger tú un pedacito de aquí, otro de allá y buscar a través de, con la DIAN, con, donde se puede, donde ellos entregaron cuenta. De pronto, este, hasta en la misma gobernación que ellos, ellos nos den más o menos indicios sobre cómo podemos volver a reconstruir la liga de ciclismo del Cesar. Sí. De pronto en la gobernación van ustedes a solicitar por escrito y le van a entregar, porque allá esos documentos deben de existir. Hay un archivo y deben de existir todos esos convenios que se hicieron con presidentes hace mucho tiempo. Yo pienso que sí deben de existir, ¿no? Son entidades públicas y esos documentos públicos hay que guardar, porque hay un archivo que no se, no se puede, no se debe deteriorar, no se pueden perder, porque cualquiera, el momento que lo vayan a necesitar, allá se van en tantos años y ahí debe aparecer. Pienso yo que deben de existir esos documentos desde hace muchos años. Creo que de pronto desde la época, ¿qué dirá? Tengo un rato que no charlo, precisamente con el que yo le llamo presidente del ciclismo del Cesar, nuestro amigo Fernando López Rangel, hombre. Sí, buena persona, un hombre que, verdad, fue el que tuvo en su mejor momento el ciclismo del departamento del Cesar. Un saludo, Fernando. Tú sabes que ves los programas, te estimamos mucho, te apreciamos y hemos reconocido y siempre reconocimos en su momento el trabajo que tú hiciste por el ciclismo del Cesar, porque hiciste muchas cosas importantes por este deporte de las bielas. Se hicieron clásicas buenas en el departamento del Cesar, que incluso pedalistas que llegaron a participar en la Vuelta a Colombia, vinieron aquí al Cesar a participar en esta clase, creo que era 11, creo que se hicieron en ese momento, hasta 11 llegó, creo que fue así. Entonces, cosas importantes como ahí está el ejemplo de Fernando López Rangel. No todo el mundo es igual, pero hay unos que son mejores que otros. Y la idea es que el que venga haga las cosas mejor que el que se va. Esa pienso yo que debe ser la idea de toda persona. Nosotros somos aves de pasos, los seres humanos, pero hay que ir a las instituciones. Miren cuántas personas aquí han pasado por la liga de ciclismo, vienen y se van otros. Entonces yo pienso que la idea es que el que va llegando debe hacer las cosas mejor de que el que sale. Porque en eso estamos. Los seres humanos somos aves de pasos, repito. Las instituciones quedan. ¿Cuántos gobernadores y alcaldes no han pasado, cierto, por Valledupar, por la gobernación del Cesar, por la alcaldía? Y ya se han muerto varios alcaldes y gobernadores. Y ahí está la institución viva. Porque hay que seguir, esto no puede acabarse. ¿Cuántos presidentes han pasado por Colombia? Ya muchos han muerto, pero siguen otros, con problemas y todo, pero ahí vienen los presidentes y siguen los presidentes. Porque hay que elegir. Este país no puede quedar huérfano, no puede quedar acéfalo, tampoco los departamentos, tampoco las capitales. Y debemos seguir. Así son las ligas, los clubes. Hay que seguir porque son instituciones que siempre van a permanecer en el ambiente, en el Estado. Van a permanecer vivas. Y la idea es que los que lleguen deben de permanecer vivas esta imagen, esta institución. Estamos dialogando con Roberto Mejía López, presidente de la Liga de Ciclismo del Departamento del Cesar. Vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con más acá en el Show del Deporte. La leche materna tiene todo lo que necesita tu bebé. Crea un lazo de amor tan especial que tu bebé se sentirá protegido física y mentalmente. Es tan buena que contiene las vitaminas, grasas y proteínas en la cantidad perfecta, permitiéndole a tu bebé crecer fuerte e independiente. Es la vacuna perfecta y natural para prevenir muchas enfermedades. Y es tan buena que hasta nos ayuda a ahorrar dinero. Entonces, ¿por qué no lactas? Súmate. La lactancia materna exclusiva es nuestro mejor comienzo. La mayor muestra de amor para tu bebé. Taller óptico visión real, una mirada perfecta, lentes formulados y de contacto, monturas, gafas deportivas, accesorios y repuestos. Estamos ubicados en la carrera séptima, número 16A52, local 59, Centro Comercial Unicentro. Contáctenos al 301-529-1702. Taller óptico visión real, una mirada perfecta en Valledupar. Restaurante El Don de Nati. Te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad. Ven, te esperamos en nuestra sede en la carrera 18 de número 2662, Valledupar, Cesar. O puedes pedir tu domicilio comunicándote al 313-564-3136. Esta edición especial va a cuidar el medio ambiente y siempre lo tendrán presente, señores. Aquí es el Cesar. El Show del Deporte. Gracias por acompañarnos. Continuamos en el Show del Deporte, originando desde el Estudio 1 en directo, a través de las diferentes redes sociales, nuestros canales que están adscritos y que nos siguen acá, atrás del canal CNC. Con la dirección de Lenín, Marmolejo Arazo, nos acompaña aquí en esta oportunidad, Roberto Mijia López, que es el presidente de la Liga de Ciclismo del Cesar. Entonces, mi estimado Roberto, la verdad que es una situación bastante difícil la que está viviendo la Liga de Ciclismo en este momento. Como le dije, hay muchos temas importantes que han pasado acá en nuestra ciudad, que se han hecho eventos, juegos intercolegiados. También se hizo un torneo de tenis acá en el campo que tenemos, muy bonito, el campo de tenis en el departamento. Han pasado muchas actividades, pero es un tema muy interesante y por eso yo me decidí y lo invité porque es importante tratar este tema. Aquí el ciclismo, Colombia es un país de ciclistas importantes que se han destacado a nivel nacional e internacional, dejando en alto el nombre de nuestro país a través de las bielas. Entonces, ¿cuál es el ya seguir ya pronto para la Liga de Ciclismo? ¿Qué piensa usted que va a hacer con los directivos, sus amigos, los compañeros que lo están acompañando, rodeando en esta directiva de la Liga de Ciclismo? Yo no le veo futuro, sinceramente lo digo como amigo, no le veo futuro para que esto se realice ya, inmediatamente. Así es Jorge, no hay ningún futuro porque mientras no se arreglen los problemas y mientras no haya un camino para la solución, pues no va a haber futuro. En la Liga de Ciclismo se necesita de pronto vincular personas con más proyección, con dinero, porque aquí se necesita plata y uno pobre y no podemos hacer nada. Y la verdad que sí, a todos los que nos duele el ciclismo, porque a mí realmente me duele el ciclismo y a los que practicamos el ciclismo nos duele el ciclismo. Yo creo que hay mucha gente dispuesta a colaborar en el ciclismo, pero hay que buscarle solución a esto. Y definitivamente pues me toca es reunirme con los miembros que están y poner en conocimiento el camino que debemos tomar y mirar a ver qué se va a hacer con la Liga después. Voy a recibir consejos de especialistas para tomar la determinación y mirar cuál es el rumbo de la Liga realmente. Sí, como dice un dicho muy sábio y popular, cuando queremos a algo o a alguien lo menos que deseamos y queremos es hacerle daño. Entonces mi señor T. Roberto Mejiga, yo pienso, porque ya creo que ya lleva dos años largo en este periodo que te eligieron como presidente, no se ha solucionado nada y no creo por otra solución, porque aquí la cuestión es el factor económico. No es que tú quieras trabajar, aquí es la plata, que llegue, no sé si tendrás un amigo conocido, un patrocinador, alguien que te acompañe, aquí está la plata, vamos a darte 25, te va a dar 30 millones para que te queden 5 y comienzas a trabajar, o que ustedes hagan un baloto a ver si por otro se ganan y comiencen a tirar lotería y pagan y le queda plata para trabajar, pero no creo. Esto hay que ser sincero, tener los pies sobre la tierra y mirar de verdad cómo son las cosas, analizar. Entonces yo, Roberto, con el respeto que te mereces, sabemos que una persona de ciclismo, hace muchos años te conocemos a ti como Diego de Ivantoque, el señor José Antonio Ivantoque, y todas las familias que han sido de ciclismo, incluso me dijo Diego que hasta el club de ellos de Santa Fe, estaba también, lo dejaron caer, porque se ha dedicado a otras cosas, ya esto, la gente no le ve motivación para trabajar, para seguir al frente de un club, porque no hay motivo, no hay motivación, no hay alguien que lo esté inspirando, que lo esté motivando para seguir adelante en este deporte de las bielas. Y dijo que lo dejó quieto ahí, se ha tirado sinceramente, porque esto está malo. Ya ni siquiera Alfonso Cárdenas, otro buen amigo mío que también estaba en la disciplina del ciclomontañismo, con su club Nabucíma, que también hace rato está perdido, está dedicado a su trabajo, porque también tiene que trabajar para llevar las cosas que necesita usted, sus hijos, su mujer, su familia. Y no nadie va a estar pendiente, aparte que hacemos este trabajo, sí, de buena fe, sin dinero, porque queremos trabajar aquí, aquí no hay recursos. En otras ciudades sí, Medellín, Cali, por allá creo que los directivos del día tienen un sueldo, les pagan para que trabajen. Y eso está bien, lo motivan al menos por un sueldo, por una cantinera, aquí no ganamos nada. Lo hacemos a Donorio, y todo el mundo no está para eso, la situación no está para esas cosas. Entonces, yo le invito, de verdad, que se reúna con sus amigos, que hacen parte de esta liga, y que tomen la mejor decisión, lo más pronto posible, para ver quién viene a sacar esto de fondo. De pronto llegue alguien que tenga la mejor suerte que usted, y alguien, y se le condone todas estas cosas, y bueno, vamos a arrancar, pero se arrancó. Lo importante es arrancar, sí, que la liga comience a funcionar. Tenemos liga activa en el departamento necesario, eso es importante. Para ahí que van a ser esos directivos, entonces, a comenzar a trabajar, a conseguir ciclas, bicicletas para los pedalistas, a trabajar con los clubes. Antes que se movía, otra persona que también estaba metido en el ciclismo, ya fallecido, pues que Dios los tenga en su santa gloria, en la alma bendita, el señor Luis Valero, que es otra persona también que le dolía mucho el ciclismo, que estaba también metido lleno en estas cuestiones, ya hoy no nos acompaña. Entonces, las cosas las veo difíciles. Roberto, muchas gracias, de verdad. Diríjese usted a la opinión, a la hasta audiencia que tiene este programa a través de las redes sociales, de nuestro canal, el show del deporte, en este canal CNC. ¿Qué piensa hacer ustedes con la liga de ciclismo? Bueno, Jorge, gracias por la oportunidad que me das de dirigirme a la opinión del deporte, del ciclismo, y dejar en claro la situación realmente en la que está la liga de ciclismo. Como te digo, pues a la liga de ciclismo hay que buscarle solución, buscar amigos que quieran trabajar, que quieran sacar a la liga de ciclismo adelante, y ponerla en buenas manos, y pensar bien quién es el que se va a colocar aquí. Que no piense en el bolsillo de él, sino que piense en el futuro de cada deportista, que es por el cual nosotros tenemos que trabajar. Así es, así es, mi estimado Roberto. ¿Verdad que sí? Entonces, estamos en esa. A grandes problemas, grandes soluciones. Hay que buscarse unas soluciones a ver qué es lo que se va a hacer, y aquí el problema es dinero. Consigir recursos para pagar. Le repito nuevamente, ya sabemos de que la gobernación ya no va a aceptar que le justifiquen esos recursos y no traer la plata. Devolver 25 millones de pesos, y en esta situación, como están las cosas hoy en día, no es fácil conseguir 25 millones de pesos. Ni vendiendo tinto por ahí, café, haciendo tamales, no se consigue tampoco un día para otro. Hay que trabajar duro para conseguir 25 millones de pesos. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí en el show de deporte, por acompañarme. Gracias a ti, Jorge, por la oportunidad, y un saludo muy especial a todos los amigos del ciclismo. Bueno, bien amables televidentes, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar acá en el show del deporte. El show del deporte. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana, cuando estaremos en un espacio más del show del deporte. A todos ustedes, muchísimas gracias por abrirnos las puertas y permitir entrar nuestra señal a sus hogares. Para tener en cuenta, tómate las cosas con calma. Nadie es perfecto. Acepta pacíficamente tu humanidad. A todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. El show del deporte. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Pebe Cesar. No hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños.